Música Diputada, los peceros son un desastre en todos lados, por donde quiera que se le vea. Y la sorpresa es que se ve hoy una iniciativa, porque hay un fideicomiso para renovar el parque vehicular y nadie sabe donde está ese dinero. Claro, por eso la iniciativa que hoy subimos a la tribuna es para que este fideicomiso sea publicado y se transparente esta información, sea publicado en la página de la Secretaría de Movilidad y sepamos los ciudadanos en qué estado se encuentra ese recurso, porque hoy como bien comentas las unidades de transporte público están en un estado lamentable y en donde es necesario cambiar las unidades y para eso existe ese fideicomiso. Hay más de 39 mil concesiones actualmente sin que se haya renovado el parque vehicular. Por lo tanto, necesitamos conocer con círculas oficiales de la Secretaría de Movilidad cuál es el recurso con el que se cuenta actualmente para poder renovar estas unidades que son necesarias para dar un servicio de calidad al ciudadano. Hoy por hoy no se sabe cuánto existe, cuánto recurso existe. Sabemos que en el 2018 las concesiones hombre-camión no serán renovadas si no se renueva el parque vehicular y eso es correcto. Sin embargo, si no se tiene el recurso para poder renovar estas unidades lo que va a suceder es que va a haber muchas familias que se van a quedar sin seguir teniendo este sin tener esta actividad económica, que es un servicio que le hace falta a la ciudad porque el transporte público es necesario, pero de calidad. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser una situación de emergencia si no se sabe con qué recursos se cuenta para poder modificar todo el parque vehicular, que son más de 39 mil concesiones las que hoy no han modificado sus unidades. Bueno, hoy no puede haber el riesgo de que se haga esto a propósito, esta presión para que surja un nuevo pulpo y un nuevo privado que se acapare todas estas unidades una buena parte de la ruta. Bueno, hoy las concesiones, ya la ley de movilidad contempla que no es solamente las concesiones hombre-camión como se hicieron en alguna época de nuestra historia de la ciudad, sino que se organizaron en sociedades mercantiles. Estas sociedades mercantiles se han organizado y hoy es lo que conocemos como el metrobús. Sin embargo, estas concesiones de hombre-camión, en donde es el conocido microbus, la combi, son más de 39 mil que están en el mercado laboral, que prestan un servicio que a la ciudadanía realmente la ponen en condiciones de riesgo, por las condiciones en las que están, y que hoy no sabemos si van a tener la posibilidad, con recursos de este fideicomiso que existe, de poder renovar unidades, que es urgente que se haga. Por lo tanto, esta iniciativa tiene como finalidad que se transparente ese recurso, que sepamos cuánto recurso existe actualmente para este rubro y saber con qué se cuenta para que estas unidades puedan ser sustituidas. Y además, otro problemita ahí, el secretario actual de Movilidad no tiene fama de muy transparente, de la honestidad creo que tampoco tiene mucha fama, que es algo que se le ha criticado mucho a Mancera. Entonces, ¿cree que va a aceptar, ponga que lo voten y lo acepte todo el pleno? ¿Cree que lo va a poner en práctica? Bueno, esto que subimos a la tribuna no es un exhorto, es una iniciativa de ley, la cual tiene un proceso legislativo. Hoy se presenta en pleno, hoy se presenta en pleno, y después pasa a comisiones, en donde yo tengo la oportunidad de ser secretaria de la Comisión de Movilidad, en donde estaremos luchando por que sea aprobada esta propuesta, y se eleve a rango de ley. Estando a rango de ley, pues ya no es una concesión, ni es una decisión personal de ningún secretario, de ningún funcionario, el cumplir con esta obligación de ley. Entonces, eso sería lo importante de esto, porque no es un exhorto, sería que se eleve a rango de ley. Buenas tardes.